¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uno! ¡Bien! ¡Uno! ¡No! 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 Cansado de querer Pensando que quizás Que he sido para ti Un juego Cansado de querer A quien no importa De tanta soledad De nuevo Y hacer que te da igual Siempre fuiste así Conmigo tan indiferente El cambio de ti Estuve enamorado Siempre Pregúntame 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 maldito compañero de mi soledad el tiempo de mi vida te perdí dolió pregúntale, pregúntale pregúntale, pregúntale, pregúntale muy maldito por favor pregúntale, pregúntale pregúntale, akt remember pregúntale Al fin los compañeros de mi sol El tiempo de mi vida te he perdido ya Renunzaré, renunzaré